¡Equipo, eh! ¡Ale guacho! ¡Tiempo! Y no pueden entrar, mi hermano, que la rima está en la cuerda Cada vez que va rimando en el club, debo no se recuerda Que bueno, soy dirigente y no tiene mente No me importa si soy directo, mi concepto es a todos hacer la mierda Ey, no, si no la pueden encestar, que me quieren acotar Si yo lo mato ahora, no pueden hacerlo Porque yo no tengo miedo, no es ser dirigente, sino que yo dirijo el juego Si te dices el juego, mi hermano, vengo y ya te quema Si vengo con estilo, ¿sabes? Ya vengo en doblada ¿Entendés? Vengo con estilo y ¿sabes qué contiene? Yo le robo el estilo, acierto, te detienen Si vos haces rap, no me podés pelear Yo tengo acote, ¿sabes? Que te pueden derrumbar Voy a decir que tu concepto es hacerlo mierda Mi concepto es guacho, a vos enseñaste a rapear Está bien, mi hermano, no pierdo los honores Sé lo que no quieras, sé lo que quiero, yo no pierdo mis valores Si vendrán tiempos mejores, pero no pueden Porque igualmente sos nepto, te diría que hay gente Porque para el juego no te da el talento Que no me da, pero yo nunca no copio Y si vos no tenés talento, ninguno es uno propio Te puedo matar, papá, yo no me agobio Que gano ahora mismo, ¿sabes? Es cosa obvio A ver, mi hermano, te digo que tranquilo, soy feroz Demostrándole a la gente cómo arranco y soy veloz ¿Entendés, mi bro? Yo vengo y sabes con puro hueso Hacen mierda a todos diciendo ser como vos Si hay hermano, sabes valores, yo tengo de más Si querés yo te enseño cómo seguir un compás Dale a agotar, puto, a ver si te ah, ah La puta madre puedo, me puedo trabar Te puedo trabar porque sos un traba Que no entraba en la entrada y se sale Porque contra mí no dice nada Igualmente gente, sílaba, la sílaba y sílaba, sílaba Contra mí, mi hermano, no vas a poder pasar Que no va a poder pasar Si la sílaba, pero no puede clavar ¿Cómo lo hace este ran? ¿Qué me puede hacer, papá? Si yo lo pienso matar Vos estás veloz, pero la rueda yo te la pienso pinchar Dice sílaba, sino que vengo y ya voy, cachumbo Dice sílaba, sino que sí se lava Es el fin del mundo ¿Entendés, mi bro? Vengo y ya te mato, sos un bobo Y yo acomodo, mi bro, sabes que te mato por todo Hey, guachín, qué flash ya de 2012 Que yo hablo, sabes mío, rapeo de los 14 Sabes cómo yo lo hago, sabes cómo mi rap te cose Sabes cómo, vos sos solo un post ¡Aplausos, Río Quilombo! ¡Dale, papi! ¡Pasión rápida! ¡Dos, dos, uno! ¡Pasa el Brooks!